¡Suscríbete al canal! Gasta 10.000 créditos en arsenal. Vale. Me ha dado de esto, ¿eh? Ahora puedo darle este. Un segundo nivel de las habilidades de las torres aliadas que puede ser adquirido. Vámonos. Vale, pues... Y voy a continuar con este personaje que me gusta un montón. Mientras avanzamos, los Fenrir son más feroces. Además, los Rath lanzan asaltos constantemente. No sabemos por qué abren portales cada 33 segundos, pero hemos puesto un temporizador para estar preparados. Si detenemos los ataques Fenrir, podremos resistir hasta que los Rath drenen sus reservas de energía. Protege la base principal hasta lograr colapsar la guardia de huesos de los Fenrir. Coño. Bueno, las misiones de aguante me gustan, ¿eh? Mucho más que las de avanzar. Me siento más cómodo defendiendo, tío. ¿Qué es esto? ¡Garrafengar! Valientes Garria construyeron el Muro de Hielo siglos atrás. Sus pesados masos han defendido el sur de Borealis y de los Fenrir desde entonces. Realmente se aventuran más allá de su bastión helado debido a las historias sobre bestias colosales tan altas como el mismo muro. No es rápido, ¿no? Explora. ¡Vaya, pro! Míralo, 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 míralo. Es un pro este personaje, ¿eh? Es un máquina, tío. Sí, quiero explorar, a ver si hay algo, ¿sabes? A ver qué es esto. Agresor, Geon. Peligrosos enemigos que controlan las fuerzas gravitacionales para mejorar sus habilidades combativas. Al ser heridos cubren su cuerpo con rocas sólidas ganando gran armadura y mayor daño. La muerte de un Geon creó un vórtice que atrae de daño a todas las unidades a su alrededor. ¡Ese planeta es muy grande! ¿Qué hay por aquí? ¡Joder, Dios! ¡Oh! ¡Mira quién es este! ¡El de Ice Age! ¡Ese planeta es muy grande, no! Me ha hecho ilusión, esta tontería. ¡Coger mejoras, coger mejoras! Reduce el tiempo de recarga de muerte y nos dan el Rayo de la Muerte. Reduce el tiempo de recarga... ¡Uh! Esa es la nueva mejora, ¿no? ¡Lol! ¡Mira todos los recursos que hay aquí! ¡Qué guapo, ¿no? Todos los recursos que hay aquí. ¡Ey, mi héroe! ¡Lol! ¡Lo han borrado! ¡Hostia, lo han borrado el mapa, tú! ¡Uy, esta es mejora! Pero esos cargos protegen su raza con masos pesados. ¡Suspe, dispara aguja de hielo! ¿Qué ha sido eso? Coge cositas, ven. Que me hace falta los recursos, tío. ¡Ey, no, ve que nada! 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 ¡Vale, por qué, ¿qué es eso? Dame un tormenta, loco Vale, vuélvete Necesito Un tormenta Son indestructibles Ah, no, les aumenta mucho La armadura sin más, ¿no? Extiende el tiempo de defecto de aturdimiento De las bombas, qué guapo, tío Pero lo que yo será construir torrecitas De estas, ¿no? Pero me faltan recursos, tío Aquí no habrá nada Me quieres pegarle Ven aquí, a ver si me estoy olvidando de algo Quiero ver qué es esto, tío Voy a romper eso, ¿eh? O lo voy a intentar Mmm, me matan En la voy a este personaje, ¿eh? Pero, tío, me gustaría poder Me quiero romper esto, tío Vale Vale, he colapsado Ah, ok, 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 ok Vale, porque sabía que hacerlo 100% ¿Cuál hay que romper ahora? Eh, nuevos enemigos Takion, élite La encarnación de la relatividad Estos poderosos rats han dominado el viaje A través del espacio y la mecánica cuántica Se teletransportan a distancias cortas Al ser atacados o para llegar rápido a destino No conoces la frustración hasta que has intentado matar un élite No, no puedo Se ha quedado tocado, ¿eh? Mierda Ramen Mierda, me lo mataron Ah, casi, tío Vale Colapsación realizada Me queda ese, ¿no? Dale, coño Media hora, el tío Dios, pero cuántos Cuántos chuchos, tío Pero es mal que los chuchos se pelean entre ellos, ¿eh? O sea, entre Los dos tipos enemigos Ya está, ¿no? Ya está Ya está Dios Los chuchos se peleaban con los rats, loco O sea, con los, no sé Con los malos Y eso me ha hecho ganar tiempo, ¿eh? Vale, eso me ha hecho ganar tiempo Porque joder lo que ha costado Eh, los enemigos empujados por los disparos de impacto son aturdidos Vale, eso me gusta Tengo por aquí Un par de bombardeos nuevos Puedo dar Se desbloquea un tercer nivel de habilidades de las torres aliadas Que puede ser Joder, otro más Incrementa el daño de las bombas del módulo de combate Me gusta más esto, yo creo, ¿eh? Y aquí El, el easter egg, ¿dónde está? Esta Ayuda a la extraña ardilla alienígena congelada a obtener su comida preferida en la misión 18 Aquí hay una operación especial Pero me da una pereza tremenda, ¿eh? Grandes bolas de hielo En estas montañas de la locura nos hemos enfrentado a muchos peligros Ahora los rats han incluso puesto a la naturaleza en nuestra contra Un extraño dispositivo hace que las montañas tiemblen Y que enormes trozos de hielo caigan sobre nuestro ejército Debemos llegar a la cumbre y parar esa máquina Detiene, detiene, detiene Detiene las avalanchas destruyendo el dispositivo RAD Tío, este planeta es más difícil que los anteriores Mucho más, ¿eh? ¿Qué pasa? Prefiero ingenieros, tío Y prefiero un gigantón Hay la extracción, güey Hay la extracción, güey Voy con las avalanchas, ¿no? ¿Qué es eso? Un enemigo Portador gravitacional El dominio gravitacional de un agresor Gheon transforma a un simple portador en una máquina de guerra informidable Los portadores gravitacionales lanzan rayos que crean pequeñas tormentas de gravedad de larga duración Son impactantes Vehículo aéreo, espuelo de pelotón, morir Ahora es bañado Bueno, lo maten, ¿eh? Lo, 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 lo que pegan, ¿eh? Hostia, me han tumbado un escuadrón entero, tío Uy, has prohibido No, tengo que construir No me apetece construir No me apetecía de nada construir Oye, oye, oye ¿Qué son esas hostias, tío? Oye Vaya castañazos que pegan, Oco Vale, estáis bien, ¿no? Un poquito más de visión Ok Bueno, se cura un poquito avanzo, ¿vale? Dispara, coño Hostia Coño, Cartman No están Qué guapo Esos están, ¿no? Eh, perdona Bastante XB Oye, oye, oye Y todas esas unidades allí ¿Me explicas? ¿Cómo me va a pasar esto? Tengo que probar estos aquí, eh Vale, que se me cure un poco el tío este El mecha Voy a hacer la muerte No sé cuánto Cúrate un poquito Estoy por cambiarle Estoy por desmantelarlo, eh Son muy lentos, tío Diplomática Creo que diplomática estaría bien, eh This planet ain't big enough Never cross a gun slayer This planet ain't big enough Follow Never cross a gun slayer Energize it All right Serap me a shotgun Never cross a gun slayer Aim with the heart Convenient Adequate Primero un ligero Blek martial Blek Un 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 Vale, hay que aguantar un poco aquí Mira a Karman Este si que es Karman Karman y Stan que estaba aquí Me pone coleguitas estos aquí Míralo Joder, hay que seguir subiendo, ¿no? A ver, no peleéis ahí, por Dios En fin Si me obligan a pelear ahí, pues lo tengo jodido, tío Unidad nueva ¿Qué es esa cosa, tío? Dios, me acaba de borrar al héroe, eh Vale, ya entiendo lo que hace Portador cuántico Un arma de destrucción tripulada por un tanqueón élite Lanza una esfera de energía concentrada a su objetivo Haciendo daño constante a cualquiera que cruce su camino Al llegar a su objetivo, la esfera explota Causando daño masivo a su alrededor Mejor tapar de estos caminos Esto de que puedan abrir portales donde le sale el nabo, tío ¿Eh? ¿Por qué no puedo romper esto? Ok Vale, estamos bien, ¿no? Aquí voy a pillar Otro canalizador Espera que reviente Kenny El puto Kenny Vale, cuidado con la bola esa, eh Chavales This blast ain't big enough This blast ain't big enough Aim worth it Ah, never crawl the guns Round them up Never crawl the guns Convenient Con esos enemigos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué son tan fuertes, tío? ¡Ey! ¿Qué es esta fumada, loco? ¡Lololololol! ¡Me han reventado! Han aparecido 150 portales diferentes ¡Qué injusto, coño! Es que estos enemigos son muy injustos, ¿eh? Estos tíos Vale, tengo tropas otra vez Vamos ¡Ah! ¡Que pasan rodando! ¡Qué injusto! ¡Mierda! ¡Puma! ¡Eh! ¡No me falta uno! Me falta uno de South Park No he encontrado tres nada más En contra de Stan A Karman A Kenny ¿Cuál me falta? Vale, está complicada esta fase, ¿eh? 820 puntos Quiero darle uno de estos Ok Los disparos aturden Eso está guapo Las llamas de la guardiante Se expanden con el tiempo Cubriendo un área mayor Usa guardiante más potente Para crear todo tipo de explosiones Dale, caña, crack Uno de estos Que es muy OP Vale 20 Un puente no tan lejano Este debería dejarlo ya Por otro episodio, ¿eh? Este debería dejarlo Por otro episodio Porque imagino que quedará Este y esta, ¿no? A ver Me caen dos misiones La misión 6 Y la misión 7 La 7 será la del boss Evidentemente Y... Poco más ¿Vale? Así que lo voy a dejar por aquí Me da mucha pereza Hacer misiones... Misiones especiales Me da un montón de pereza Chicos, lo dejo por aquí En el próximo episodio Hacemos misión 20 Y la 21 No sé si habrá misiones secretas O sea, después de esto Secretas O desbloqueables O algo así Como ocurre en Kingdom Rush O cuando te pasabas La historia principal Desbloqueabas nuevas zonas ¿O qué? Pero bueno Bastante guapo Siento que sea tan cortito Pero bueno, está bien Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!